Emma, ¿quiere abandonar la casa? Desde que esa sociedad del mal entre Emma y Furia se rompió, ahora Emma se siente desprotegido, se siente desvalido dentro de la casa, se siente que tiene que abandonar la casa, se siente con miedo. ¿Qué pasó, Emma? ¿Dónde está el guapo ese que le gritaba a toda la chica? ¿O que le gritó a Mauro? ¿Qué habrá que no tenés la protección de Furia? ¿Te da miedito? Bueno, eso fue una catarsis mía, ahora cuento la historia. Anoche, mientras estaban los chicos charlando, escucharon un grito desde afuera que decía ¡Emma, te vas el domingo! Prefiero irme por voluntad propia, así que armo las valijas y abrime la puerta que me voy. Obviamente que a la producción de Gran Armand le dijeron ¡Vos de acá no te vas! Lo convencieron. Por ahora Emma sigue en la casa. ¿Pero qué pasa? La votación es positiva, es más difícil de que un fandom se una y elimine a un participante, porque los votos positivos son mucho más difíciles de direccionar. ¿Qué va a pasar este domingo? ¿El fandom de Furia va a poder contra Emma y es el próximo eliminado? Y para colmo, el ingreso de la gata Anuelia no lo ayuda para nada, porque no cae simpática a tu amiga, Emma. Y mucho menos le cae simpática a la mandamás de la casa, a la capa mafia, a Furia. Yo creo que esta semana, por este motivo, el del voto positivo, Emma va a zafar esta semana. ¿Pero qué pasaría si se arma un versus entre Furia y Emma? Ese teléfono, ¿quién lo gana? Un versus negativo, obviamente. ¿Vos? ¿A quién votarías? ¿Votarías por Emma o votarías para que Furia finalmente abandone la casa?